Antonio Benítez escribe en Facebook y nos envía estas fotografías que corresponden a una fuga de agua en la colonia Las Hadas, final pasaje Palomo, barrio Las Mercedes, esto en Santo Tomás. Según Antonio, este inconveniente tiene más de un mes que se está fugando el preciado líquido. En las fotografías se logra distinguir cómo el agua ya quebró los adoquines, ya se formó un agujero que está lleno de agua, solicitan atención a la fuga, que está en Santo Tomás, colonia Las Hadas, final pasaje Palomo, barrio Mercedes. Y en Twitter, escribe Ronald Huiza, nos envía una fotografía donde es evidente el mal estado de las calles que pasan frente a la colonia Rosa Linda, esto en San Martín. Son infinidad de baches los que se han formado, antes eran adoquines, ahora los mismos habitantes han tapado con cemento, pero continúa el mal estado de la calle. Piden reparación en las calles frente a la colonia Rosa Linda, esto en San Martín. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana y nos ve en diferentes partes del Salvador, nos puede escribir y nos encuentra en Facebook como TCS Noticias y también en Twitter como arroba TCS Noticias. Para frente a la comunidad Andrea Navas.